muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo estoy en la ciudad de Jeonju que está situada a una hora y media más o menos del anterior destino donde estaba que es Teyo vamos a ver un poco la ciudad el primer punto importante este que tengo aquí a mi espalda vale que es el palacio Jeonjongsaid o algo así os lo pongo aquí aquí dos esto de los nombres es tan difícil aquí en Corea y es el primer sitio de la dinastía Joseon aquí en Corea del Sur que reinó durante tantos tantos años casi 700 años desde 1300 hasta el año 1910 más o menos que luego fue ocupada por los japoneses aquí vamos a ver un famoso cuadro que es el primer rey de la dinastía Joseon el rey Tadeo creo que es y lo tienen aquí como en los altares ahí arriba del todo el palacio cuesta 3.000 won para Dido y es de las cosas más importantes que ver aquí en Jeonju así que bueno vamos a entrar para verlo también hay mucha gente que se viste con el hanbok que es el traje típico de aquí de Corea que también se puede alquilar por la zona así que nada vamos a entrar y vamos a ver qué tal es el palacio de este que es el palacio de la ciudad de Corea del Sur que no estamos esperando en el bueno pues aquí en el fondo en donde tenemos al rey Taeyo que tenemos la figura y tenemos aquí en su cuadro puesto es el primer rey de la dinastía Joseon y lo tienen aquí vamos en el top ya que fue el primer rey de esa dinastía pero lo tenéis nada más entrar y lo tenéis luego a lo mejor vemos a gente que está vestida con el traje típico con el que sale en el cuadro vamos a ver ¡Gracias por ver! Bueno, pues más o menos en una horita tenéis la visita aquí al palacio. Costa más o menos como todos los palacios, como el de Seúl que vimos, aquí os dejo el vídeo. Al final son las estancias que hay por todo el palacio, donde comían, donde guardaran la comida y todo ese tipo de lugares, ¿vale? Que al final es lo que costa un palacio. Y justamente al lado del palacio real tenemos una iglesia católica, que no se puede entrar, pero la religión católica aquí en Corea está bastante extendida. A ver, aquí la tenemos en la iglesia John Deon, creo que se llama. Y todo es bastante peculiar, ¿no? De que aquí en Corea no se puede visitar la iglesia católica solamente en horario de misa, pero como os estaba diciendo, es bastante común. Aquí en Corea está bastante extendida la religión católica. Si tenéis suerte, si entráis, lo podéis ver. No sé si se podrá grabar o no. Y toda esta zona de aquí ya pertenece a la Hanok Villa, que es los sitios tradicionales donde vivía la gente coreana. Os voy a enseñar un sitio donde podéis alquilar el Hancock. Ahí tenéis los trajes, los Hanbok. No sé cuánto valen. No ponen precio, ¿vale? Pero si queréis vestido de una forma tradicional, aquí tenéis varias tiendas donde los podéis hacer. Así que nada, vamos a dar un paseo por la Hanok Village, que es eso, el sitio de las casas tradicionales aquí en John John. Ya que es una zona muy chula esta del Hanok Village, la verdad que es preciosa, la mayoría de las casas de estas que parecen tradicionales, se han convertido en tiendas, tanto de restauración, para tomar cafés, de joyerías, de souvenirs. Entonces, claro, han transformado todo lo que era las viviendas tradicionales en mero comercio. Y luego, mirad, porque dejan placas de hielo aquí, no sé por qué, al aire libre con el calor que hace, a esperar que se derrita o algo. Verad, no. No llego a entender por qué lo dejan. Si lo sabéis o algo, déjame en los comentarios. Porque me ha parecido bastante curioso que dejan aquí placas de hielo. Ya lo llevo viendo por bastantes sitios y no sé por qué. ¡Suscríbete al canal! Y esto que tengo a mi espalda es Omokdae, otro edificio aquí, está encima de una pequeña colia, ¿vale? Que aunque me veáis sudando, tampoco es para tanto. Y se tienen unas vistas hacia lo que es el Hanok Village. Yo diría que iban a ser unas vistas espectaculares, pero, vamos, la verdad es que no, porque lo que son los árboles tapan la zona. Entonces, tampoco podemos tener unas vistas tan espectaculares como dice la zona turística. De todas maneras, ahora vamos a cruzar el puente, que cruza la carretera, para poder ir a la zona del mural. Que también es uno de los puntos muy interesantes de aquí, de la zona. Bueno, pues este se llama Mural Village, que cuando crucéis el puentecito que hemos cruzado, que lo veis, está todo lleno de casas, pues eso, pintadas lo que son sus fachadas con distintos elementos. Cada uno pone su pintura como la de la gara. También pone que, por favor, que aquí también hay gente viviendo y un poco hay respeto por ello. Creo que sí que aquí vais a sudar un poquito, porque hay que subir cuestitas y todo, pero bueno, dar un paso por aquí, porque se ha convertido en una de las zonas más llamativas de aquí, de Jojong. ¡Gracias! Pues estoy en el Wapabong Club Center, que te digo que no tengo ni idea de lo que es esto, pero aquí había gente y he entrado, por curiosidad, un poco, me han invitado incluso a entrar. Y incluso me han ofrecido hasta comida, luego no sé si quien ha venido, es un secretario, un ministro, o algo que están aquí todos firmando. Hay un evento, pero no tengo ni idea de cuál es, pero bueno. Hay un evento, pero bueno. Hay un evento, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!